Fiesta en el aeropuerto de Ciudad de México por la llegada de Osmar Olvera, ganador de dos medallas en los Juegos Olímpicos de París, plata y bronce por sus espectaculares clavados en una competencia a la que llegó con tan solo 20 años. Isa Osorio, cuéntanos cómo fue ese recibimiento. Así es, Nicol Osmar Olvera ya se encuentra en México y fue recibido prácticamente como un héroe después de haber obtenido dos medallas durante su participación en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Y es que esta situación le ha ganado el reconocimiento de todos los mexicanos y lo ha colocado en la historia del deporte en este país. El clavadista dio una conferencia de prensa donde dijo estar muy orgulloso. Me gusta competirles a los chinos, me gusta competir contra los mejores y creo que eso me ayudó a llegar hasta donde sea. El joven de 20 años hizo historia al conseguir plata y bronce en la disciplina de clavados, ambas en el trampolín de tres metros, aunque la primera de ellas la logró junto a Juan Celaya en sincronizados, mientras que la segunda la obtuvo de manera individual. Pero como el resto de los deportistas mexicanos asegura que no ha sido nada fácil. Hablando de la mentalidad llega un punto donde necesitas ayuda, sin duda tienes que rodearte de una buena psicóloga que gracias a Dios la encontré y trabajar sobre esa mentalidad. Osmar Olvera es uno de los cinco atletas mexicanos que logró colgarse una presea durante los Juegos de Verano de París 2024. Por eso ellos ya son como héroes en este país. Bueno, seguro las primeras medallas de muchos para estos jóvenes. Gracias, Isa.